Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper saludo. Espero que les estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy tengo un vídeo súper especial en el cual os voy a mostrar cómo podéis tener 50.000 visitas. 50.000. Sin pagar nada hacia vuestra web. Tráfico 100% gratuito, en serio, no os va a costar nada. Y vais a poder generar ingresos sobre todo para ofertas de afiliado para tráfico anglo. Eso sí, es para tráfico anglo. Esto no está disponible para tráfico en español. Pero oye, si tú tienes ofertas que promocionar en el mundo anglo, esto te va a venir divinamente. Yo he generado 1.000 dólares en una semana con este tipo de tráfico. Cabe mencionar que yo no solamente hice 50.000 visitas, sino que hice 250.000. ¿Cómo? Ah, es un hack que te voy a mostrar a lo largo del vídeo, así que no te pierdas absolutamente nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme, este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que guardes este vídeo. Guárdalo en tu lista de reproducción favorita y vuélvelo a ver cada que necesites un refuerzo para implementar esta estrategia. Y vamos a ver, sin más dilación, cómo es esto de tráfico gratuito, 50.000 visitas para mi sitio web, sin absolutamente pagar un solo centavo a nadie. Vamos a trabajar con una web que se llama World Profit. World Profit es una web que no solamente tiene envíos de correos electrónicos. He hablado ya de esta página, por aquí te voy a poner un vídeo en el cual te hablo de ella, pero no para visitas, sino para otra cosa, para anuncios, porque es muy completa, tiene muchísimas cosas. Bueno, continuamos. World Profit es una página que te va a servir para muchas cosas, entre ellas este tráfico. Te la voy a mostrar ahora mismo. Esto es World Profit. World Profit es una web que te va a servir para un montón de cosas. Si te fijas en los servicios, aquí nos dice que tiene web hosting, marketing de afiliados, entrenamiento de ventas, live business center, website manager, soporte técnico. Tiene varias cosas, pero no solamente eso. Tiene otras cosas que a nosotros nos interesan más. Unirse es gratis, ves, dice Join Free, vienen los miembros, about, services, support, bla, 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 los términos, etc. Lo que tú vas a hacer es unirte gratis, ves, donde dice Join Free, damos clic en Join Free, y en Join Free únicamente tienes que poner tu nombre y tu correo. Es todo. Y una vez que lo haces, te van a enviar un email. Te voy a enseñar el email que vas a recibir. Este es el correo que vas a recibir cuando, una vez que te das de alta, ves, te dicen felicitaciones por el ancho de tal, nota, bla, bla, te enviaremos otro email, es con un link de activación especial, esto es para confirmar, bla, bla, bla. Y, atento, te van a enviar dos datos muy importantes, tu username y tu password. No los pierdas. Eso es muy importante. Y una vez que ya los tengas, pues ya puedes entrar, te dicen Login Here. Tú entras, esta es la interfaz, y tienes un montón de cosas. Tienes muchísimas cosas. Por ejemplo, tienes especiales, Free, Classified Ads, este lo he usado yo mucho también. Solo Ads y Tráfico, Moneybag, Marketplace, muchas cosas. Pero a lo que a nosotros nos interesa son las visitas. Nosotros queremos visitas gratis. Esto también puede ser de pago, pero tú no tienes que pagar nada para recibir esas visitas. Si te fijas, aquí dice Free Program. Le das aquí y te aparece esta página. ¿Ves? Y mira lo que pone. Como un miembro gratuito, tienes acceso a los siguientes freebies. 50.000 visitas, 50.000 visitas, 500.000 créditos en ads, un libro gratuito dedicado al marketing online, un mini blog, los privilegios para enviar hasta 30.000 ads al mes, solo ads vamos, y acceso a nuestros 20 favoritos sitios de tráfico. Todo esto tú lo tienes disponible. Yo lo he usado todo, todo. Cabe mencionar que solo lo puedes usar una vez, una vez. Si quieres usar 50.000 más veces, tienes que darte de alta con otros correos. No abuses. Máximo 3 a 5 correos, porque la gente se da cuenta. Y si se dan cuenta, te van a banear todo. Así que más vale que no lo hagas. Una única vez, tú aprovechas todo esto y ya está. ¿Cómo accedo a todo esto? Pues lo tienes aquí. Vamos a dar clic a Free Advertising. Y en Free Advertising, tú tienes todo lo que te han dicho antes. Mira, Classified Ads, hasta 4.500 sitios. Y aquí lo tenemos, 50.000 visitantes garantizados. Lo único que tengo que hacer es meter mi URL y la puedo cambiar además cada que yo quiera. Ahora, no es necesario que la misma URL reciba los 50.000 visitas. ¿Cómo lo puedo hacer? Le voy a dar clic en Details Here. Y en Details Here me va a decir 50.000 visitantes garantizados. Me voy a ir hacia abajo. Me van a ofrecer hasta 250.000 con un upgrade que no lo vamos a tomar. Y me dice que aquí tengo mis 50.000 visitantes. Cuando tú empieces, cuando empieces, tú tendrás aquí cero créditos. Cero. Y te va a decir que veas este vídeo, este vídeo. ¿Ves? Míralo. Primero mira nuestra presentación. Mínimo 10 minutos para que te den los 50.000 visitantes. Hazlo. No te cuesta nada. Ponlo y mientras navega en otras ventanas y déjalo 10 minutos. Cuando hayan pasado los 10 minutos mínimo, tú te vienes hacia acá y tendrás un crédito. Yo tengo más porque esta cuenta yo la uso continuamente y tengo más. Con un crédito, uno solo, tú ya tienes los 50.000 visitantes. ¿Ves? Puedes usar un crédito gratuito para activar los 50.000 visitantes aquí. El título y la URL. Y empiezan mis 50.000 visitas. ¿Qué voy a hacer yo para aprovechar estas visitas? Muy fácil. En mi caso, yo los voy a enviar a una oferta de afiliados. ¿Qué oferta? Pues esta que te voy a mostrar ahora mismo. Me voy a ir a Digistore. ¿Ves? Esta es mi cuenta de Digistore. Si no tienes una cuenta en Digistore, puedes ir a Clickbank o a cualquier otra tienda de productos digitales. Yo estoy aquí porque encontré una oferta buena y la voy a correr. Me voy a ir al Marketplace. Clic en el Marketplace. Sales Rank. Quiero ver los más vendidos. Y aquí me dice que los más vendidos son Medicore, 150 por Sale. The Ultimate Keto. The Master and Monetization por Matt Pratt. Y Home Doctor Brand. Hay más. Steel Byte Pro. ¿Qué voy a correr yo? Yo voy a utilizar Home Doctor. ¿Por qué? Porque está muy bien. Dice que cumple con todas las políticas de los anunciantes. 75% de comisión inicial por libros físicos. Atento. Libros físicos. Porque también tiene digitales. Los mejores nichos son Health, Survival, Remedios, etc. 10% de comisión con email list. 10%. Y aquí viene su enlace de afiliados. Voy a ir allá. Lo voy a abrir en una ventana nueva. El soporte y el Promolink. Es esta. O bien le voy a dar este enlace promocional. Lo copio. Control-C. Y me lo voy a reservar. Control-C. Y voy a preparar una landing. Viene por aquí que el precio promedio es de 44 euros. La comisión es 75%. El Earnings por 6. 23,88. Por visitante al carro 7. Home Doctor. Es de hace un año. Por lo tanto quiere decir que está funcionando bien. Viene en la página de ventas. Si quieres verla la vamos a abrir en una página nueva. Esta es la página de ventas. Mira que bonita. Es vídeo. Aceptamos coquis. Y es este libro. Este es el librito. Está muy bien. Listo. La página de afiliados es esta. Home Doctor Affiliate Program. Disponible para afiliados. Desde enero de este año. 75% de comisiones en las ventas iniciales. Tiene 3 upsells. Con el 75% de comisión. Y puedo ganar hasta 144 por venta. El EPC es altísimo. 2,88. Y lo puedo encontrar tanto en Clickbank como en Digistore. Y aquí te dice que en lugar de afiliado. Tienes que poner tu ID de afiliado. Aquí. Es afiliate. Ahí tienes que poner tu ID. Y afiliate. Ahí tienes que poner tu ID. Tiene correos. Yo ya no tengo que escribir nada. Aquí están todos los correos. ¿Ves? Perfecto. Súper bien. Mira que bonitos son los banners. Súper atractivos parece. Luego vienen los mejores enlaces que me ponen. Y una serie de textos que te pueden servir a ti. La demografía. Mujeres y hombres. De mediana edad. 90% Estados Unidos. Canadá y UK 5%. Y ahora el Estado del Mundo 5%. Los términos que tenemos que cumplir. No hacer spam. Bla, bla, bla. Listo. Ya lo tengo. Voy a enviarlo a este producto. Tengo dos opciones. Enviarlo directamente a mi enlace de afiliado. Tal cual. O hacer una landing. Y quedarme yo con los correos electrónicos. Vamos a probar con la landing directa. Me voy a copiar. Y me voy aquí. Voy a ponerle la URL. Ojo. Tiene que ser S. Si no tiene la letra S. ¿Ves? Esta S. No te van a dejar poner la URL. Son los sitios SSL. He leído las condiciones. Y le voy a poner el título. ¿Qué título? Pues vamos a ver. Me voy a la página de ventas. Esta por ejemplo. 10 medical supplies you need to have in your house. Copy. Me voy a mi sitio. Lo pego. Paste. Listo. 60 caracteres como límite. Vamos a ver si no excedo. Para eso me voy a ir a contar. Contar caracteres. Contar caracteres. Tú puedes contarlos como quieras. Me voy a pegar. Contar. 50. Genial. Son 50. No me pasó nada. Listo. Y le voy a poner. Start my 50 mil visitar. Eso es todo. Ya está. Míralo. Si tu title sitio. Bla bla bla. URL. La está leyendo. Y esto. ¿Ves que se pone verde? Me dicen aquí que si hay una URL en la página. El sitio no se va a desplegar. Si no hay friends. Bla bla bla. Todo perfecto. Ad. Ya lo tengo. Eso es todo. Yo puedo pausar la campaña. O bien. Cambiar el ad. Para cambiar el ad. En mi caso. Voy a hacer una landing. Con sistema. ¿Ves? Voy a cambiar esta URL. Y voy a poner. Esta otra. Le digo que si. Y le digo. Me actualice la campaña. Listo. Míralo. Ahí está. Como está ya lista. Le voy a poner. Add successfully confirm. Y ya está. Luego. Ya a posterior. Voy a subir. Los correos. Que me dan. En la página de afiliados. ¿Ves? Yo los subo. Y eso es todo. Cuando vaya la gente entrando. Pues yo les voy a enviar nuestros correos. Y de esta manera. Yo puedo aprovechar al máximo. Las visitas. Gratuitas. Que me dan. En esta página. 50.000 visitas. Pues están muy bien. Se ve súper chula. Genial. Todo bien. Puedo verificar mi tracking. Hay un tracking video. O obtener. O obtener más conversiones. Pero de momento. Lo voy a dejar hasta aquí. Y esperamos el tráfico. Eso es todo. Bueno. Marketer. Espero que te haya gustado. Que le veas. La increíble utilidad. Que tiene. Esta página. Porque además. Es gratis. Son 50.000 gratis. Y tienes más opciones. Cuando le das al free advertising. Pero esto. Ya lo veremos otro día. Ahora mismo. Ya con este video. Tienes más que suficiente. Para poder generar ingresos. Con tráfico gratuito. 50.000 visitantes. Gratis. A la URL. Que tú quieras. Y además. Puedes cambiarla. Sin ningún problema. Has visto que se puede cambiar. Sin problema. Y recibir el tráfico. Donde tú lo quieras. Voy aquí. Nuevamente. Le voy a dar estadísticas. Mira. Tengo cuatro ya. Cuatro visitas. Que han llegado. A mi página. D.C. World Profits. Sin ningún problema. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. No te preocupes. Que aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. Para que tú puedas entrar. A World Profits. Y obtener. 150.000 visitas. Absolutamente gratis. Y empiezas a generar ingresos. Con el marketing de afiliados. O con el marketing CPA. Porque ya has visto. Que se puede enviar. A cualquier. O casi cualquier. Tipo. De web. Dentro. De World Profits. Un abrazo. Marketer. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has tomado. Para ver este vídeo. No olvides que abajo. Tienes el enlace. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Viveros juntos. Vamos.